¿Cómo andan amigos, señoras y señores? 21 a 50 en punto y acá estamos en vivo. En este Bailar 2023-2024. Tribuna ardiente, súper caliente. Últimos 11 programas. Sí, y aquí estamos en vivo. Las mejores 12 parejas. Están esperando saber quiénes son los sentenciados de esta ronda. Primero se van a votar entre ellos para hacer conocer a la primera pareja sentenciada por el voto de los compañeros. Luego vamos a revelar el voto secreto de la señora Moria Kazan y vamos a conocer a todos los sentenciados. Hoy una pareja abandona la pista y hoy arranca el nuevo ritmo libre también. De todo tenemos hoy, de todo. Ahí están mis amigos en el streaming que hace rato que los veía. Hoy con la negra y con la cata y en el streaming. Señores, arranca el programa y lo presentamos diciendo... ¡Buenas noches, América! Vamos a presentar, señores, al excelentísimo curado de este Bailando 2024 ya. Señoras y señores, hoy con nueva integrante. Agarrate, Catalina. Señoras y señores, vamos a presentar. Acaba de llegar Delam, recién nos entregó y ya está casi increíble. Es increíble lo que hacen los platos voladores hoy en Diga. Señores, fuerte el aplauso. No sé si estuvo en Necochea. Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Estuvo en Necochea, Ángel. Ah, no, tira imágenes de Necochea. Perfecto. Señoras y señores, hoy, señoras y señores, debuta como jurado. No está Pampeita en esta gala. Va a venir para la semifinal y para la final. Señoras y señores, es un lujo tenerla acá. Bailarina, actriz, cantante, bicampeona del Bailando. Campeona en el 2016-2017. Fuerte el aplauso para la diosa de Flor Viña. Vamos. Dios a Flor Viña, aunque el director busque roña con los planos. No me voy a sumar a la pelea mediática. Señoras y señores, Dios a ella también. Ícono argentino. Es decir, la extrañaba. Cuando uno no ve a los amigos durante tanto tiempo, lo se empieza a extrañar. Señores, Dios a increíble. Con el pelo más negro que nunca. Está increíblemente bella. Y bueno, el amor le ha pegado y le ha sentado así, aunque tenga que estar acostándose a las 7-8 de la mañana porque su novio no para y no para. Fuerte el aplauso para la señora Moriakazan. Y señores, el voto secreto lo tiene. En este nuevo ritmo fuerte, el aplauso para el señor Aníbal Pachano. Bueno, acá están todos presentados, señoras y señores. Hoy, de 12 acá que están presentes, hasta el zorro vino. Había que venir, claro, el personaje del zorro. Exactamente. De 12 van a quedar 11 en el día de hoy. Así que esto es una noche de eliminación, lamentablemente. El jueves van a quedar 10. El otro miércoles ya van a ser las 8 parejas finalistas. Se van a ir 2 el otro miércoles y la otra semana. Y ahí ya, ese es el día en que vamos a conocer, perdón, el otro martes. Y el miércoles van a quedar los 8 finalistas que van a ser un gran duelo. Y ahí se va a saber, 2 va a elegir el jurado, 2 va a elegir el público, quiénes serán los semifinalistas del jueves y viernes de la otra semana. Y la gran final, el lunes 29 de enero, la gran final del Bailando, con muchas sorpresas que vamos a tener ese día. Así que bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Programa de mucha atención. No lo hace mucho que no lo veía. ¿Bien usted? Muy bien, muy bien, señor. Perfecto. Está en Córdoba, en Carlos Paz, en Tremar del Plata, todo, no lo veo a Jope. Pero bueno, señores, vamos a empezar. Sí, hay calor en el estudio. Pensé que lo habían solucionado. Sí, ¿viste atrás tuyo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No lo esperamos! Pero perdón, perdón. Él es Navarrete que se fue. Que estaba en España. Sí, pero lo... Y se fló. Se avivaron los españoles y lo echaba. Joder. Pero es que se hace el galán con barba todo. Sí, pero Marcelo volvió. ¿Te puedo dar un abrazo? ¡Vamos, Navarrete! Ahora habla en español esto. ¿Qué antes dijo? Escucha todo. ¿Cómo te extrañé, hijo de puta? No dije eso. Sí, me dijo cómo te extrañé, hijo de puta. No te extrañé, amigo mío. Te amo, te amo. Está mucho más galán. ¿Sí? No. Pero bueno, quiero hacer el aquadance con usted para empujarlo a la pileta. ¿Cuándo vuelve? ¿Para este año está para volver? ¿Para volver el 24? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Vas a la cuadrada? Manuel Navarrete. Alguien que se fue a España y hoy eligió a la Argentina. Cuando muchos se van, acá tenemos un compatriota que vuelve. ¿Se viene de visita? Se va a ir de vuelta. Se quiere quedar, señores. ¿Ah, sí? Vuelo, vuelo. Señores, cuando grandes artistas españoles van y hacen la Casa de Papel, él quiere estar en casa acá con nosotros. La Casa de Papel. Que no sé de qué carajo somos nosotros, ni de Papel somos, pero bueno, él está junto a nosotros, ¿entendés? Bueno, señores. Para vos, Mario Casas. Por eso. Está igual. Señores, está igual. Yo no lo veo igual. Lo veo más hecho percha, pero está bien. Los años nos pasan para todos. ¿Sigue siendo San Lorenzo? No, no, yo no. Lo veo, lo veo. No bordo, dígalo. No, 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 al contrario. No, eso no debe estar. No, no. Lo veo más. Lo veo más. Más qué? Más español. Más qué? Más qué? Más grande español. Bueno, vamos a empezar, señoras y señores. Vamos a conocer, ahora sí, el primer sentenciado de esta noche que va a salir entre los participantes. Así que me voy a sacar el saco porque hace calor, no, recontra calor. Mucho calor. Tremendo. Hoy llegué de afuera, dije, la pucha. Pero pensé que el calor era afuera. No, Marcelo, acá se puso calor. Es como si estuviéramos acá en, no sé, en el balneario de Quilmes. Más de aire, por favor. Sí, señores. Wow. Bueno, señores, atención. Vamos a ver. Les quiero recordar a todos los participantes que si la pareja que queda sentenciada por ustedes, por el voto de ustedes, esto es muy importante también para que lo piensen, también está sentenciada por el voto del jurado, por eso vayan pensando quién tiene más votos, quién tiene menos votos, genera automáticamente que es sentenciada la pareja que le siguen cantidad de votos. O sea, si llega eso, entonces si la pareja sentenciada por el jurado no puede estar sentenciada también por el voto de los compañeros. Hay uno más que entra, ¿entienden? Digo para que puedan pensar eso en el momento que vayan a votar. Bueno, señores, vamos a comenzar. Esta es la sentencia entre los participantes. Últimos 11 programas y acá va a salir el primer sentenciado de esta noche. Y después vamos a conocer el voto secreto de la señora Moria Casari. Ahí tendremos los otros sentenciados. Y después va a comenzar el nuevo ritmo y dos parejas sí o sí tienen que bailar en el día de hoy. Y al final del programa eliminamos una de las parejas, de las dos que queden para la votación telefónica. Señores, y arranca el ritmo libre, exactamente. Señores, hasta el zorro vino. Señoras y señores, bueno, vamos, atención. Votación, votación, entonces, tiene que votar la pareja que sea convocada al medio de la pista, tiene que votar, como siempre, por un participante, por lo que quieran. Señores, arranca el Cone y Martina Peña. Otra vez, dice. Y bueno, sí, no sé si fue la otra vez o no, pero... ¿Otra vez fue? ¿La otra vez primero también? ¿Cómo? ¿La otra vez fueron primeros también? No, no, no. Segundo. ¿Por qué dijo otra vez? Segundo. No, 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 no. Bueno, señores, el Cone y Martina Peña. ¿Van a votar para que estén sentenciados esta noche? ¿A quién? ¿Ya tienen? Sí, sí, sí. O sea, no hay motivos. Repetimos votos para Martín. Para Martín Salvi. ¿Pero porque sin motivos? Sí, porque de todas las parejas es con la única que hemos tenido. No, no roce nada, pero qué sé yo. Nada. Es para él. Es para él. No hay... Por PUM nomás. Tiró así al boleo y le pegó a Salgué. Al boleo. Perfecto. Martín Salgui, Neno, entonces, primer voto de la noche. Se arranca Martín Salgui como la vez anterior. Adelante. Señores, vota Anabel Sánchez y Tito Díaz. Hasta acá un voto para Martín Salgui, Neno. Hasta acá son los sentenciados. No quería. Yo también no quería venir. Tengo que venir. Pero, viste, tantas cosas que uno no quiere y finalmente... Está muy lindo el pelo también. Está muy linda. Se te ve muy linda. Gracias. Mi voto va para Martín Salgui también. Ah, también Salgui. Guau, señores. Ya también. ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué? No, tampoco. No hay un por qué. Martín Salgui. Vinieron medio como dormidos. Sí, ah, perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque sí. Perfecto. Martín Salgui, dos. Sin saber muy bien por qué. Señores, presenta el tercer voto de esta noche, que va a ser el de Tulia Costa y Sandro Leone. Presenta Surfinanzas Empresas. Surfinanzas. Empresas, ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios y mucho más. Surfinanzas. Guau. Ahí está con esa máscara, anteojo, máscara tremenda. Excelente. Perdón, ¿así van a bailar el próximo ritmo? No, pero no lo quería spoilear. Ay, pero qué lindo, por Dios. Sí, menos mal que me tocó ahora porque me estoy descompensando el calor que tengo. Ah, por eso está con... Es un ventiladorcito eso que tiene adelante. No, estoy respirando. ¿Eh? No estoy respirando, tengo gloss acá. Ya está. Ya está. Estoy bebiendo mi propia transpiración. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápido. A ver. ¿A quién va a votar Tuli? Voy a votar a Noelia. A Noelia, a Noelia Marzol. Perfecto. Porque son recapos. Porque son recapos. Ah, claro, empieza a jugar alguien que te pueda competir a vos. También lo que vos sentís que puede ser una competencia en la etapa definitoria. Con la otra vez que pasó que entró Coti solo por un voto. Sí. Por ahí, bueno, nada, por más que después se salven o lo que sea, es tratar de meter a las parejas que por ahí con puntaje no llegan. Es una estrategia, perfecto, muy bien. Nada de eso, perdón, chicos. Bueno, perfecto. Pero bueno. No, no sin pedir perdón, ya está listo adentro. Gracias. Gracias a Tuli, querida. De nada. Vamos. Señores, hoy va a abrir el ritmo libre. Señores, Noelia Marzol tiene un voto ahora. Martín Salgue 2, Noelia Marzol 1. Se viene el voto para Maxi de la Cruz y Camilo Negro. Señores, atención, Uruguay. Vamos. Maxi, que debutó el jueves en el Broadway. Tremendo exitazo. Hola. Gracias. Felicitaciones. Gran espectáculo para todo el mundo. Me escribían a mí como un genio, ídolo. Claro. Nos divertimos. Felicitaciones. Muy lindo, muy lindo. Salió todo bárbaro. Así que gracias a toda la gente este jueves. Los esperamos vuelta en el Broadway. El jueves otra vez. Todos los jueves ahí en el Broadway. Tremendo espectáculo. Exacto. Sí. Vamos a votar a Anabel. A Anabel. Ah, guau. Anabel acá. ¿Por qué? Y... No, por... Para... Porque sí. No hay un porqué puntualmente para ver. Creemos como que estamos medio jugados en el teléfono también nosotros. Creemos, sentimos. Ah, entonces... Y bueno, estamos viendo a ver quién puede ir. ¿Quién puede arrastrar para este lado? Y sí. Está bien, está perfecto. Estamos ahí. Es una estrategia. Perfecto. Para Anabel, entonces, el voto de Martín Salguín y Nuno López. Señores. Perdón. No, perdón. El de Maxi y la Cruz y Camila y el Negro va para Anabel. Ahí está. Ahora vota el Tirri. El zorro sería el Tirri. Vamos, Tirri. Confío, Jiménez. ¿Estuvo todo el fin de semana así? No, no, no. Desde el viernes hasta ahora fue así. Estuvo el zorro, ¿no? No. ¿Te imaginas? ¿Te acordás que me saqué los bigotes? Sí, sí, sí. Porque no me quedaban bien. Nada más. Había viajado con bigotes, no le daba. No. Pero el antifano se lo sacó. Bueno, atención. Señores, el Tirri, a ver a quién va a votar. Bueno, yo por una cuestión de numerología, yo dije, el que primero arranque con... ¿Numerología qué? Voy a votar a Martín y Nero. ¿A Martín y Nero por el primero que arrancaron a votar? Yo dije así, dije así. Al primero que vote lo voto yo. Exacto. Y así va a ir por ahora. Muy bien. Señores, salgo el tercer voto de la noche, pero Martín salgo el que entra sentenciado. Gracias. ¿Quería decir algo más? ¿Quería decir algo más? Zorro. No. No, no, muchísimas gracias. Ah, no, no, de nada. El zorro. La pasaron. Está raro. Señores, se viene. Nelly, ¿cómo está con el alfajor el zorro? Porque el otro día no podía hablar. No, no, se atragantó, pero después lo pasó. Sí, sí, pude, pude, la verdad. Pudo, pudo, pudo. Perfecto. Muchas gracias, eh. No, de nada, ¿qué agradece todo lo que le digo? Estoy un poco nervioso. Está nervioso por el momento de la sentencia. Señores, va a votar ahora Coqui Ramírez y Gustavo Ortiz. Y Tato Ortiz, señores. Hasta acá tres votos para Martín Salgue, que se encamina por ahora a hacer el sentenciado. Otra vez la primera pareja sentenciada. Coqui, que la viene rompiendo, Coqui, en tus últimas semanas. Difícil porque no sabemos quién está sentenciado. Vamos por Martín Salgue. También por Martín Salgue, entonces. Ahora se va inclinando la balanza para Martín Salgue. Entonces, tiene cuatro votos Martín. Gracias, Coqui. Señores, se viene el voto ahora para Noelia Marzol y Johnny Lazarte. Señores, a ver, antes de conocer el voto secreto de la señora Moria Kazán. Vamos a votar, lamentablemente, a Anabel, en verdad, en este caso. A Anabel. Para no quedar, claro, empatadas. Perdón, Ana. Está bien. Es un tema de estrategia. De estrategia, perfecto. Por estrategia, para que se acerquen un poco más. Exacto. Para que, si no estén ustedes también ahí, pasan a tener dos votos. Perfecto, está muy bien. Muy bien. Entonces, el voto fue para Anabel. Señores, queda el voto ahora de Gillo de Gregorio y Martín Morales. Sí, en algún momento le toca. Bien, remontando. Buenas noches. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andaba? Bien, ¿qué haces, fiera? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Cómo estuvo? Puntalevoso, ¿no? ¿Cómo? Puntalevoso. No, hablo de mi vida privada. Ah, bueno. La mostrán, la mostrán. Vivir, la vivir. ¿Cómo andaba bien? Bien, muy bien, muy bien. Lo veo, felicitaciones, en serio. El crecimiento de ustedes es increíble. Todo en la calle ya se siente, lo que es impresionante. Muy bien. Felicitaciones. Ahora, ya lo empezaron a poner como candidatos en todas las cinco. No nos quemé, no nos quemé. Pero sí, gracias a todos, porque más allá de lo que nos dijo el jurado, y el fin de semana la gente, la verdad que nos tiró mucha buena vibra, así que está bueno porque ahora, como está difícil y hay que ensayar mucho, está bueno ahí como motivación para seguir adelante. Perfecto. ¿Y a quién votan? Vamos a seguir ahí con el voto y vamos a votar a Nenu y al partener. Sigue con el tema, ¿sigue mal con Martín Salwa? No, no, ya arreglamos todo, pero después nos llevamos bien con todo el mundo y nada, no tenemos otro a quien votar, entonces seguimos por ahí. Siguen por ahí, perfecto. ¿Sabés que me quedé mal el otro día? Nos quedamos mal con la puntuación, obviamente nosotros no somos profesionales, pero al cordobés, al conejo, nosotros lo vimos muy bien en la bachata. Mirá, mostrá la postura con él, la postura de él, en el ballroom, mirá. Y el cha-cha-cha, ¿ves? Entonces, para mí está logrado, no sé, Brian, dijiste lo mismo en el camarín, ¿no? Es un chiste, perdón, ¿es un chiste lo que está diciendo? No, porque el cone dijo... Tiene la estaca, Marcelo, tiene la estaca clavada. No lo entiendo, Ángel, esto es un chiste, ¿qué sería? ¿Es jurado o también...? No, como yo no sé nada, por eso digo, pero en el camarín dijimos, che, cone, a ver el ballroom y como que para mí está logrado. Bueno, perfecto. Ah, nos pusimos mal porque esa... Tuvo la postura, tuve la postura. La postura estaba. Bueno, señores, Martín Salvo, entonces quinto voto. Bueno, se hace gracioso, no lo entiendo. Qué raro. Señores, atención, quedan pocos votos. Sí, no encontró remate, me parece. Señores, Brian Sarmiento y Soledad Bayona van a votar ahora. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Brian, querido. Presenta este voto. Acción Energy, es momento de la parada sanguichera de Spot. En la tienda de Action Energy, que tiene una variedad de sándwiches espectaculares, hay seis sabores, mortadilla, bondida, la salame, cantipalos, jabón y queso y uno vegetariano. Ahí está. Es que haría el QR que aparece en pantalla, buscá la parada sanguchera más cercana y elegí cuál vas a probar hoy. Yo me comería uno como yo, de salame. Ahí está, mirá qué rico. Venía la parada sanguchera, venía Spot en la tienda de Action Energy. Acción Energy. Una pinta impresionante, señores. Querido Brian, ¿a quién va a votar? ¿Cómo andan, Marcelo? Bien, maestro, muy bien. Voy a votar a Martín. A Salwell. Sí, porque, bueno, lo que pasó el otro día, yo pensé que había quedado ahí y después me enteré que en el streaming estaba diciendo, eh, no me está gustando tanto, eh, no me gusta tanto. Me lo contaron. ¿Cómo? Mientras bailábamos. Ah, mientras ustedes estaban bailando. Sí, estaba ahí, creo que estaba en el streaming y mientras bailábamos tiraba de la mala. Y hoy, cuando lo encontramos ahí afuera, le pregunté si había hablado de mí, había hecho algo del streaming. Me dijo, no, no, esto es juego. Para mí no es juego, para mí estamos compitiendo y estamos siendo familia y él está rompiendo con todos los códigos, sigue rompiendo el código, así que para él. Perfecto. Entonces, Brian Sarmiento también lo vota Martín Salgo. Es sexto voto para Martín Salgo esta noche. Señores, votación para... Coty Romero y Shih Tzu Díaz. Querida Coty, va a votar Coty Romero hasta acá. Sentenciado Martín Salgo y Coty, ¿para quién va el voto? Eh, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Creo que Martín va de cabeza, así que voy a... Perdón, voy a tener que votar a... A Noelia Marzol y Johnny, por si es que ya queda nominado por su puntaje. Porque Martín Salgo irían dos a placa en ese caso. Perfecto, está bien, está perfecto. Es una buena estrategia. Hasta quedan, señores... Igual es el puntaje más alto el que va, ¿eh? Señores, atención, se viene... Martín Salgo y Nenu López, que van a votar ahora. Miran para todos lados como desconcertados a quién van a votar. Los miró a todos, los analizó. Casi todos, o la gran mayoría, lo votó a usted, Martín. No entendés muy bien por qué todavía. Sí, sí. ¿Entendés por qué te han votado? No, no, no entendés muy bien. Bueno, muchos dijeron, no sé por qué lo voto. ¿Pero vos llegás a comprenderlo o no? Sí, sí. No, yo ya lo entendí, lo hablé con él, obviamente. Y lo de Brian fue lo mismo que hablamos afuera. Así que sí, lo comprendo. Ok. Al que dijo no sé, no dio motivos. Así que nada, igual está todo bien, no pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Marcelo. Sí, Ángel. Le quería preguntar a Nenu cómo está, porque la veía con cara rara ahí, porque te estás comiendo todos los votos, obviamente, por Martín. No, o sea, somos un equipo, así que está bien, pero bueno, me pone triste un poco. Ya es la segunda vez que nos votan, tercera vez que nos votan todos, como que la tienen con nosotros. Sí, es verdad, la tercera vez, sí, sí. Bueno, ¿a quién van a votar? ¿A quién vas a votar, Martín? La voto a Lourdes. A Lourdes, ¿por qué? Porque no recibió votos y, bueno, quedan empatados otros dos. Está bien, un voto hasta acá, Lourdes. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Y votación final de Lourdes, entonces? Ya está. El final, entonces, es para Lourdes Sánchez, que va a votar ahora con Nico Villalba. Cierra, Lourdes, la votación. Lo voto a Martín. ¿A Salgue? Sí. ¿Por qué? Porque a raíz de todo lo que pasó con vestuario, dijo que yo les pagaba a las chicas. ¿Que yo qué? Le pagaba. Ah, pues le daba como un dinero aparte a las chicas. Claro, y la verdad que llegué a donde llegué sin coimear a nadie en mi vida. Ah, como una coima. Claro, me trató de coimera. Sí, así que para Martín. Bueno, perfecto. Muy bien, clarito, entonces. Señores, primera pareja sentenciada. Acá están los 12 votos, 7 votos. Martín Salgue queda sentenciado esta noche y Nenu López en una noche donde se va a ir una pareja. Así que es el primer voto y hay que ver si está sentenciado, atención, Martín Salgue, en este ritmo por el jurado, porque ahí habilita el voto que sigue también, ¿no? Es así. No sé, hay un voto más ahí, sí. Aunque esté empatado con otros, también está habilitado. Al próximo, bueno. Entonces, acá, bueno, vamos a ver. Señores, se viene ahora sí el voto. Vamos a develar el voto secreto de la señora Moria Kazan en esta noche de eliminación y donde arranca el ritmo libre y donde va a empezar a puntuar el jurado con la incorporación de Flor Viña en lugar de Pampita. Señores, presenta el voto secreto de la señora Moria Kazan, Staggle Store. Staggle Store. Mira lo que es este increíble reloj. A ver. Swatch Blue Rags. Qué lindo. Que puedes encontrar en Staggle Store. Mirá. Su malla de silicona lo vuelve súper liviano, ideal para usar todos los días. Sí. Escanea ahora el QR que aparece en pantalla y conseguilo en 6 cuotas sin interés y 5% de descuento. Ingresa en stagglestore.com.ar y descubre las mejores marcas de relojes, joyas, tecnología y mucho más con increíbles descuentos. Está espectacular este Swatch Blue Rags en Staggle Store. Señores, vamos a conocer el voto secreto de la señora Moria Kazan, arrancando por la pareja número 1, por Noelia Marzol y Johnny Lazarte. Hoy se pasa, hasta acá se pasaba con 25. El voto a Martín Salgue ahora habilita a que se pase con 29. ¿Ok? Se tienen que quedar todos por las dudas. Así que no sabemos quiénes son ahora porque el voto a Martín Salgue habilita a que ahora el puntaje vaya hasta 29. Lo que me está diciendo la producción. Entonces ahora se tienen que quedar todos. Señores, Noelia Marzol, Johnny Lazarte tienen 30. Están entre los 11 mejores y el voto secreto de la señora Moria Kazan. Son 10. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Señores, con el 10, Noelia Marzol, Johnny Lazarte están entre los mejores del certamen. Primera pareja que se mete entre los 11 mejores. Votación pareja número 9 para el Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba y Nico Villalba. 30 también están entre los 11 mejores ya. Y el voto secreto de la señora Moria Kazan para ellos es un... ¡10! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Señores, Lourdes Sánchez, Nico Villalba. Están entre los mejores del certamen. Pasan con 29 en el día de hoy. ¿Es así? No es así, no es 29. ¿Con qué se pasa? ¿Con cuánto? Dígalo, dígalo. Sacamos primero todos los votos secretos y después lo vemos para no develar los votos secretos. Listo, muy bien. Señores, se viene el voto para la pareja número 11, para Yello de Gregorio Marto Morales. ¡30! ¡Vamos, Yello! ¡Vamos, Yello! Por lo menos dígamelo a mí con cuánto se pasa. Dígamelo al oído, al oído. ¿Con esto? Perfecto. Para yo saberlo. ¿Con cuánto se pasa? Me va a decir a mí acá al oído. Con 25. Ah, perfecto, muy bien. Señores, ah, ok. Quedan 25 entonces, no 29. Mala mía. Bueno, señores, Yello de Gregorio Marto Morales tienen 30. Están entre los 11 mejores del certamen. Y el voto secreto de la señora Moria Kazan para ustedes, que la vienen rompiendo, es un... ¡10! ¡10! Señores, Yello de Gregorio Marto Morales están entre los mejores 11 del certamen. Votación, pareja número 5, Tulia Costa, Sandro Leone. También ya están entre, al ser 25, ya están entre los mejores del certamen. 27 tienen el voto secreto de la señora Moria Kazan. Es un... A ver. A ver. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos todavía, señores! Estulia Costa está entre los mejores, entre las mejores parejas del certamen. Entre los mejores 11. Presenta el voto para Coty Romero y Jitsu Díaz. Señores, presentado por Brahma. 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 Te invita a tener música en la cabeza. Ahora una cervecita bien fría con el Lorca que hace acá adentro y afuera es tremenda. Y ahora también en tu lata. Conseguí la nueva edición limitada de latas y botellas dedicada a Pablito Lescano y la Joaquin. ¡Qué bueno lo de Brahma! Y además han puesto una barra acá atrás. ¡Ah, mirá qué bueno! Pero yo tuve una gana de estar ahí atrás, que hago acá delante. ¡Vamos, Marce! Ahora ya sabés que llevar la próxima juntada la hacemos acá atrás con la barra de Brahma, ¿eh? Sí, claro. Brahma. Señores, Brahma presenta el votaje para Coty Romero, que hace montoncito con sus compañeros en el streaming. ¿Qué pasa? Ah, no, porque al principio todos se ponían remera rosa y todo para bancarme y ahora los veo están todos así como si... ¡Vamos de rosa! ¿Qué es eso? ¡Una bandana! Una bandana. ¿Las de la bandana? Una franela parece... ¡No, no seas así, Marcelo! Es que nos creamos sin cosas rosas. Parece para limpiar los muebles, la que tenía mi mamá para limpiar con el omblén y lustraba los muebles. Sí, que yo la uso. Una de ese color rosa tenía una. Amarilla y una rosa tenía. Bueno, señores, Coty Romero, Shih Tzu Díaz, 25. Y el voto secreto... Ya están entre los 11 mejores, ¿eh? Y el voto secreto de la señora Moria Casas se pasa con 25. El voto secreto es un 8. ¡Bien, vamos! Coty Romero adentro también. Están entre los mejores del certamen. ¿Y la hora? Señores, votación pareja número 12. Coty Ramírez y Gustavo Ortiz. Presenta este voto para Coty Ramírez y Gustavo Ortiz. ¿Querés renovar los pisos de tu casa? Claro, Marcelo. En Pisos Alemanes tenés las mejores opciones. Ah, mirá. Tienen 12 sucursales y envíos a todo el país. ¡Qué bueno! Encontrás pisos vinílicos, porcelanatos flotantes, decks y revestimientos de pared. ¡Próbalos en el simulador virtual de PisosAlemanes.com! ¡Qué linda! PisosAlemanes.com se logró muy bien. ¡Pisos Alemanes! Presenta, atención, el voto para la pareja número 12. Para Coty Ramírez y Gustavo Ortiz necesitan un 1. Con... Un 1 necesitan. Y el voto secreto 24. Y el voto secreto de la señora Moria Casal, por lo que dijo Moria, no creo. Señores, el voto secreto de la señora Moria Casal es un... ¡8! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, Coty! Y Coty está entre los mejores. ¡Vamos todavía! Entre los mejores del certamen. Entre los mejores 11. Ya tenemos 6 de las 11 mejores parejas. Votación, pareja número 8. Para el Cone Martina Peña. Acá tenemos la segunda pareja sentenciada. Obtuvieron el puntaje más bajo de la ronda. 5 puntos en total. Bueno, Ángel dijo que había sido un sufrimiento constante. Todo horrible fue para él. Señores, el Cone tiene 5. Y el voto... ¿Está parado así por ahí? ¿Está siendo gracioso o no? No, no estoy en posición del baile que hice. Pero ya bailó, ahora no va a tener que bailar más. Primero hice la postura. Hoy traje el baile, pero ya se me pasó. No entiendo. Están como más graciosos, como más sueltos en este arranque, ¿no? De lunes. No, yo digo una... Como es una eliminación, digo... No sé, digo... Pero bueno, si están así, me parece perfecto. Que lo tomen así, me parece muy bien. Bueno, el Cone y Martina Peña, 5. Tiene que ser un 20. El voto secreto de la señora Moria Kazán es un 6, lamentablemente. Y además hace que cuenta. Perfecto, está bien. Señores, el Cone y Martina Peña, segunda pareja que van a la sentencia de esta noche. Señores, se viene la tercera pareja... Perdón, la pareja número 3, quiero decir. La otra pareja que va a recibir el puntaje. Brian Sarmiento y Soledad Bayona tienen 20. Con un 5 necesitan de la señora Moria Kazán. Vamos a ver si lo logran. Señores, se viene el voto para Brian Sarmiento. Soledad Bayona tienen 20. Hasta acá tenemos dos parejas sentenciadas esta noche. Hasta acá las dos que van al teléfono. Si no salvar a nadie, son el Cone y Martina Peña con Martín Salguín y Nero López. Pero hay que ver quién hace 25. Señores, Brian Sarmiento y Soledad Bayona tienen que hacer un 5. Y el voto secreto de la señora Moria Kazán para ellos es un... 5, 5, 5. ¡8! ¡Bien, vamos, vamos! Brian Sarmiento y Soledad Bayona están entre los 11 mejores del certamen. ¡Qué bueno! Tremendo. Votación para Luciano El Tirri, para mi primo. Señores, lamentablemente, el zorro... Está complicado. Sí, tremendo. No, complicado no está. Lamentablemente ya está en la sentencia. En noche de eliminación hoy, tienen 3, necesitan un 22. Para mí, se clavó entre el 0 de Ángel y el menos 2 de Pampita. No pudo salir. De este encierro. Y es el puntaje más bajo de la ronda. El Tirri y Fío Jiménez, 3. Y el voto secreto de la señora Moria Kazán es un... ¡10! ¡Vamos, Tirri! Señores, 10 le puso Moria. Sí, igual fue... Fue muy difícil, fue muy complicado el ballroom. Traté de ponerle todo lo máximo, pero bueno, es difícil. Sí. Valoro mucho. Pero el 10 de Moria, bueno, por lo menos una licencia. No, no, increíble, pero igual sé que es muy complicado. Es muy... Perfecto. Señores, El Tirri queda sentenciado esta noche. El Cone, El Tirri y Martín Salgue son los sentenciados. Y ahora hay que ver a Nabel Sánchez y Tito Díaz. Presenta este puntaje. En el otro vamos a hacer una presentación. Ahora necesitan 18, un 7. Y el voto secreto de la señora... ¿Siente que hay un 7 o no? ¿No? No. Señores, el voto de la señora Moria Kazán. Para Nabel Sánchez, Tito Díaz necesitan un 7. Son... 7, 7, 7. 6. Ay, 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 ay. Señores, Anabel Sánchez, Tito Díaz sentenciados también. Cuarta pareja sentenciada en esta ronda. Y se viene el último voto que es para Maxi de la Cruz y Camila Lonegro. Lamentablemente con 14. Están sentenciados. Sí. El voto secreto de Moria es 10. 10 de Moria Kazán. Gracias. Señores, lamentablemente, Maxi de la Cruz es la quinta pareja sentenciada. Y ahora el voto secreto de Martín Salgue. 19. Y el voto secreto de Martín, que acá es donde viene el tema y por eso es 25. El voto secreto de la señora Moria Kazán es un 5. Entonces, está sentenciado. Ahora sí. Entonces, ahora quedamos con 5 parejas sentenciadas esta noche. Y es momento entonces, ¿está bien? Hay una sexta pareja que a partir de lo que pasó con Martín Salgue, que fue sentenciado por los participantes, pero como fue votado por el jurado, manda el voto del jurado. Por eso pasa el voto de Anabel y de Noelia, que como están empatadas en dos puntos, también entran a la sentencia. Pero como Anabel está ya sentenciada, pasa directamente Noelia. Se suma una nueva pareja que es Noelia Marzol. A Noelia Marzol y Johnny Lacerde, claro, los sentenciados de acá, de este, de acá. Lo que vale siempre, ante todo, es el voto del jurado. Perfecto. Entonces, Noelia Marzol, sí. Así que, señoras y señores, acá tenemos en esta noche 6 parejas sentenciadas. En esta noche, ¿dónde el jurado tiene que salvar? A cuatro. Cuatro parejas. Va a arrancar una pareja, va a ser salvada por cada uno de los participantes. No le ha gustado mucho, pero es así, lamentablemente es así. Sí, fue así la semana pasada. Abrimos en este momento los teléfonos, va a empezar a salvar la señora Muria Kazan. Va a seguir el señor Aníbal Pachano, va a seguir el señor Ángel de Britio, va a seguir la señorita Flor Viña. Así que, acá, vamos a ver cuáles son los salvados, señores. Abrimos las líneas telefónicas en este momento para votar a tu pareja favorita, para que sigan el Bailando 2023 barra 24. Podés escanear el código QR que aparece en pantalla ingresando a bailando.enjuego.com y seguir las instrucciones. O mandar Baila más el código de la pareja al 3002. Todos los votos tienen costo, acción válida solo para la República Argentina. Con tu voto te podés ganar un millón de pesos, ¿eh? Sí. Atención, si querés que siga, parejas sentenciadas, ¿eh? Si querés que siga Anabel y Tito Díaz, baila Anabel al 3002. Si querés que siga Martín Salguenenu López, baila Salguen al 3002. Si querés que siga Maxi de la Cruz Camilo Negro, baila Maxi al 3002. Si querés que siga el Conejo Quirogue Martina Peña, baila Cone al 3002. Si querés que siga el Tirri Fío Jiménez, baila Tirri al 3002. Le pide adiós y acá se suma la sexta pareja. Si querés que siga Noelia Marzol, Johnny Lazarte, baila Noelia al 3002. Una de las parejas favoritas en este momento en la sentencia. Así que, señores, va a abrir. Acá, entre las seis parejas, hay cuatro que van a ser salvadas. Y la primera pareja va a ser salvada por la señora Moria Casano. Bueno, primero Tineri se me deja, como siempre, saludar al público. Por favor, Moria. Hola a todos, público querido. Gracias por elegir el 2024. Gracias, Moria. A todos ustedes, gracias. Lunes 15 de enero en vivo. Acá estamos en vivo, transpirándola. Por favor. Histórico. Bueno. ¿Tiene la decisión? Tengo la decisión. Gracias, que amor. Sí tengo la decisión. De cualquier manera, quiero decir, para todos los participantes que han llegado a este estadio del certamen, los quiero felicitar. Porque hay una cosa de pasión, de entrega, de dificultades, de lastimados, de algunas veces heridos en lo emocional, otras veces heridos por otra parte. Por otra parte, entonces, cada uno tiene... Ha llegado hasta acá, que es una semana antes de que termine el certamen. O sea, que han sido muy importantes para esto. Bueno, yo ya tengo mi pareja decidida. Señores, entonces, es presentada la primera pareja salvada esta noche por el jurado por Punta Ballena. Por Punta Ballena. Qué buen momento. Hoy llegaron los alfacores Punta Ballena. Qué rico. Mis preferidos. Hoy tenemos el Surprise con galleta de vainilla. Tan rico como el negro y el chocolate, que es una delicia. Con tapa de coco y un exquisito dulce de leche. Todos son de otro planeta. Me encantan, Marcelo. Punta Ballena abrió un tremendo local de venta directa. Estuve este fin de semana de fábrica. ¿Y la fuiste? Ahí en Punta del Este, la Correlero. Sí. Entre 28 y 29 en Punta del Este. Vayan de parte mía, van a tener una atención especial. ¡Punta Ballena! Hacemos punta en calidad. ¡Punta Ballena! Presenta, atención, empiezan los salvados. Hay dos parejas que van al teléfono hoy y una se va esta noche. Señoras y señores, empieza la señora Moria Kazan. Primera pareja salvada esta noche que se va a meter. Entre los 11 mejores de este Bailando 2023-2024, lo dice Moria. Es la pareja de... La primera pareja salvada del Bailando que se mete entre los 11 mejores en este 20-24. Es la pareja de... El Tirre Fio Jiménez. Vamos, y Moria le mete otra salvación al Tirre. De una, el diez lo hace acá, señores. El Tirre está entre los 11 mejores del Cercame. ¡Vamos, Tirre! ¡No llores, Tirre! ¡Vamos, Lene! ¡Te queremos, Tirre! ¡Luciano, querido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! Muchísimas gracias. A veces siento que no sé si me lo merezco, pero trato de traer con el equipo lo mejor para que todos se diviertan. Prometo mejorar y prometo darlo todo en Fantasía Oriental, que es el próximo ritmo libre. Perdón, Tinelli, quiero decir que yo soy fiel. Este Bailando te lleva a muchas cosas. Desde el primer momento yo rescato el gran productor y los shows maravillosos que ha traído este hombre. Yo hace años que estoy en el espectáculo, trabajé con los grandes cómicos. Los muertos, los que ya no están mal, los vivos, marrones, Stray. Con esos años y años, esos señores que la risa me enseñaron todo, porque mi modelo eran ellos. Y sin embargo no hubo ninguno que me hizo reír 12 minutos seguidos como el señor. Y para mí eso tiene un valor, no tiene precio, no tiene valor ni tiene puntaje. Porque la risa es terapéutica, causa bienestar, provoca bienestar, más que causar. Provoca bienestar y se usa como terapia de salud. Hay mucha gente, mucho payaso y mucha gente que hace humor, que va a los hospitales para que la gente tenga una mejor cura. Así que por eso elijo al caballero. Te quiero, Tirri, y siempre soy fiel. Muchas gracias, en serio, muchísimas gracias. ¡Ah, Luciano! Tirri, el voto es quito en argentino. Señores, el Tirri está entre los mejores 11 del certamen. Bien, señores, ustedes siguen votando, quedan 5 parejas ahora. 3 van a ser salvadas y 2 van a la votación telefónica. Vos estás votando ahí, poniendo el código QR, o ingresando a bailando.juego.com. Seguís las instrucciones, baila más el código de la pareja. Anabel Sánchez, Tito Díaz, baila Anabel, siempre al 3002. Martín Salgue, Nero López, baila Salgue. Maxi de la Cruz, Camila de los Negro, baila Maxi. El Cone Quirogue, Martina Peña, baila Cone. Y Noelia Marzol y Johnny Lasorte, baila Noelia. Señores, la segunda pareja salvada esta noche la va a salvar el señor Aníbal Pachano. ¿Está la decisión? Está la decisión. La segunda pareja salvada... ¿Lo pensó mucho o no? No, no, no. Señores, presenta la segunda pareja salvada esta noche, Scora. Llegan los amigos de Scora. Con Scora, la imaginación no tiene límites. Hasta el 31 de enero esperan junto a los más peques en el Parador Salvador Gaviota de Pinamar para desatar toda la creatividad en actividades totalmente gratuitas. Además, vas a poder conocer toda la línea en mochilas, cartucheras, lancheras y accesorios increíbles de la vuelta al cole más divertida. Y cari el código QR y conoce más de Scora. Scora, ¿está con vos? Sí, claro. ¿Está conmigo? ¿Está con vos? Señores, Scora. Aníbal, ¿se la tiene? La segunda pareja salvada esta noche, la salva el señor Aníbal Payano. Es la pareja de... Es la pareja de Nenu y Salve. ¡Vamos! ¡Se sorprendieron los dos! ¡Y Martín Salve, Nenu López! ¡Vamos, chicos! La cara de Nenu. Que es la primera que reacciona, es impagable esa cara. ¡Vamos, Nenu! Es por Nenu, ¿eh? Es por Nenu todo. Es que no habías caído todavía, me parece, ¿eh? No, no, no caía. Pero te dijo ella, es como, somos nosotros. Sí, sí. Es que la veía muy complicada esta vez, pensaba que no. Gracias, Aníbal, gracias. Tenés que cerrar el pico, porque tu compañera es brutal. Sí, obvio, sí, sí, sí. Con seco. Sí, sí, sí. Recién me lo crucé a Aníbal en el pasillo, también me dio unas palabras que me sirvieron mucho. Este fin de aprendí mucho, hablé mucho con Nenu, hablé mucho con mi familia, escuché mucho lo que dijo también Ángel. Así que nada, gracias Aníbal de corazón, gracias. Felicitaciones a los dos, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad, gracias. Vamos, señores, se meten entre los 11 mejores del certamen. Bueno, señores, se viene la tercera pareja salvada, la va a salvar el señor Ángel de Brito. ¿Ya tiene Ángel la decisión? Sí, sí, ya la tengo. Rapidísimo, así como... Rapidísimo, fue fácil. Fácil, fácil, fácil. Señores, atención, la tercera pareja salvada esta noche que se va a meter entre las 11 mejores del certamen. Quedan cuatro, ahora van a quedar tres y ya después el último voto va a ser el Flor Viña, vamos a ver para quién es. Pero ahora viene el voto del señor Ángel de Brito que va a salvar a una pareja que se va a meter entre las 11 mejores. Señoras y señores, acá viene la decisión de Ángel, la tercera pareja salvada esta noche que se mete entre las 11 mejores del certamen. Es la pareja de... Anabel Sánchez. ¡Vamos, señores! ¡Sí, Anabel Sánchez, Tito Díaz! ¡Vamos! Están entre los mejores del certamen. ¡Vamos, Anabel! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¿Qué pensaban que iban al teléfono hoy? Yo estaba re neutra, dije, me voy de nuevo al teléfono por tercera. Son muchas veces que han ido. Gracias, Ángel, no, te juro que no lo creo. ¿Por qué, por qué, Ángel? No, porque es un muy buen equipo, están desde el principio, me gusta mucho la química que tienen entre sí, aunque hay bailes que no me gustan, pero la verdad quiero que sigan avanzando. Gracias, no, realmente valoro todas las devoluciones que dan porque lo reaplico, ya sea como dentro de las pistas, sino que en el día a día también. Estoy re sorprendida, ¿cómo estás? No, te quedaste así como, wow, ¿qué pasa? Estaba re neutra, como dije, bueno, voy de nuevo al teléfono. Muy bien, bueno, felicitaciones, Tito. Gracias, gracias. Tenemos algo lindo para el ritmo que viene, con gente que queremos mucho, así que gracias, de corazón. Bueno, felicitación. Gracias, mi amor, gracias. Señores, Anabel Sánchez, Tito Díaz es la tercera pareja salvada esta noche entre los 11 mejores y se viene, atención, la última pareja. Y acá va a votar Flor Viña y no puedo hacerme el distraído a una situación. Flor Viña, que además va a votar y atención porque Flor Viña integraba el equipo, ahora es jurado, pero integra, esto es una cosa que así lo marca el destino, pero ni ellos iban a quedar sentenciados hoy, pero bueno, quedaron sentenciados justamente por el voto de Martín Salgue. Ni Flor tampoco en su momento iba a estar acá y está acá como jurado, no quiere decir que lo vaya a salvar, lo que estoy diciendo es que se puede prestar un montón de suposiciones y cosas. Sí, doy mi palabra que voy a ser justa. Justa, justa. Y voy a votar en el certamen. No, no, lo que vos quieras, se puede ser justa e injusta, es tu decisión, o sea, pero digo, ¿ya tenés la decisión? Tengo la decisión clarísima. Clarísima, bueno, señoras y señores, la decisión clarísima será salvar a su compañero, a ex compañero Johnny Lazarte y a Noelia Marzol. La decisión clarísima será salvar a Maxi de la Cruz y Camilo Negro, o la decisión clarísima será salvar a Alcone y a Martina Peña. Señores, vamos a ver, lo que sí la tiene es una decisión que es clarísima, dice Flor Viña. Así que va a debutar salvando a una pareja y justamente la última, los dos que nos salven van al teléfono directamente. Así que increíble el momento que le toca a Flor en este programa. Presenta la decisión de Flor Petson. Petson te invita a vivir la mejor experiencia y vas a poder disfrutar de Slot Casino en vivo, y las mejores cuotas en eventos deportivos. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Me encanta. Ingresa ahora a Betson.bets.ar y enterate por qué es el casino online más divertido de Argentina. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Betson. Señoras y señores, y la última pareja salvada esta noche acá, ya después empiezan a bailar las 11 mejores parejas del certamen. Señores, lo decide, lo tiene recontradecidido Flor Viña. Señores, la última pareja salvada, la anuncia Flor Viña, acá en el programa, es la pareja de... Por talento, dedicación, Johnny Lazarte y Noelia Marzul. ¡Sí, señores! Johnny Lazarte y Noelia Marzul están entre los mejores. Tendrían que tener inmunidad. ¿Cómo? Tendrían que tener inmunidad por ser el puntaje más alto. Marce, nosotros pensamos en esta situación que podía ser una posibilidad. Jamás la pensé, te juro, yo jamás la pensé. No, Flor, te agradecemos de corazón, de verdad, muchísimas gracias. Estoy segura que tu voto fue sincero, pero nosotros no queremos, Marcelo, seguirnos de esta pista, que la gente o nuestros compañeros o quien sea, diga que estamos, acomodamos, así que nos postulamos a ir al teléfono nosotros. No, no, es que no pasa por postularse, yo también me postulo también para jugar como 9 en la primera de San Lorenzo, pero sigue Vareiro. No, no, no es eso, no, 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 no. Ya lo hablamos. No, no, pero no pasa por eso, no, no, ya están salvados y no está permitido. Acá hay una pareja, la edición del jurado, es soberano el jurado, así que tiene independencia. Aparte, no piensen en el que dirán, ustedes se lo merecen. Y aunque lo piense, ya está dicho, así que no importa el que dirán, y todos, todos estamos sujetos al que dirán si estamos en un medio público, ya está. Sí, qué sé yo. Gracias. Bueno, pero es una decisión que ya habíamos tomado. Pero no pasa, pero la edición la toma el jurado, no la toman ustedes. Ustedes disfruten el momento y ya está, están salvados. Ya está, están salvados. Así que, nada. Bueno, bueno, gracias, Flor. Son hermosos y se lo merecen. Es que, Marce, de verdad, nosotros trabajamos un montón por ahí, hay veces que piensan que como somos bailarines y demás, no sé, estamos tomando solos. Yo no, no sé, no pienso eso, pero bueno, sé que... Trabajamos muchísimo y si nos vamos de acá, nos vamos enfrentándonos con el mejor. O porque la gente decide que nos queremos ir, pero no queremos que... Por ahí llega ese momento, hoy no, porque te han salvado antes, te salvó el jurado, sea quien sea. Perdón, Marcelo, pero esto es una cosa que hasta nosotros nos sorprendió, porque de acuerdo a los puntajes y todo, se ve que en ese momento que se votan, uno se da cuenta que te coméis los votos nuestros del jurado, hasta que a nosotros mismos nos sorprendió. Así que esto es absolutamente novedoso para todos, Reina. Nadie puede pensar de acomodo, nada. Y si no, los de afuera son de palo y los de adentro también, va a fanculo. Sí, nunca decepcionan, absolutamente los tres lo merecen, acéptenlo. Bueno, gracias. Muy bien, señores, gracias. Gracias, Johnny. Señores, ahora sí, atención, tenemos a las dos parejas que van a la votación telefónica. Escaneás el código QR, uno de ellos dos se va, ahí el código QR que aparece en pantalla, ingresás a bailando.juego.com y seguís las instrucciones, o mandás baila más el código de la pareja al 3002. Si querés que sigan Maxi de la Cruz, Camilo Negro, baila Maxi al 3002. Si querés que sigan Connie Quiroga y Martina Peña, baila Connie al 3002. Yo creo que va a ser una votación, me parece muy pareja, más allá de que alguno de las duplas está diciendo yo me voy, que se yo, me parece que esto va a venir parejo. Así que bueno, señores, un gran aplauso para ellos. Señoras y señores, o se va Maxi de la Cruz y Camilo Negro, o se van el Connie Quiroga y Martina Peña. Señores, y arranca la ronda de Ritmo Libre. El jurado va a tener que elegir, ahora sí, le va a tener que puntuar entre las 11 parejas que empiezan a bailar en este momento. Acá tenés los 11 mejores y el jueves van a quedar 10 nada más. Hoy van a quedar 11. Señores, y vamos a empezar con los 11 mejores, presentado por Joyería Richardi. Richardi. Si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 65.000 mangos, el gramo de oro, 18 quilates. Son los únicos que pagan alhajas por alhajas. Y si es una joya, le duplican el valor. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Se llama desde cualquier punto del país al 11. 25.20, 25.20. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Richardi. Señores. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué localizaste? ¿Qué encontraste? Ha venido toda la gente, bueno, ha venido toda la gente a calentar a Tuli, ¿eh, señores? Señoras y señores, de las mejores parejas del certamen, lejos, ¿eh? Pero por favor, es un choreo. Señoras y señores, van a bailar ellos. Señoras y señores, se vienen, para mí, uno de los mejores, realmente. Anduvieron muy bien en el ritmo anterior. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Sandro Chicho Leone y a la diosa de Tuli Acosta. ¡Hola, hola, Tuli, bienvenida! ¡Wow! Tremendo esto. Claro, pueden invitados acá también. No, no sabía, no sabía cómo es esto. Tienen un presupuesto y ellos lo pueden usar para atraer bailarines. ¡Wow! ¡Qué luquete, por Dios, el de los bailarines, bienvenida! Gracias, no sé dónde estás. No, acá estoy, acá estoy, frente a vos, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Te lavaste los dientes? Me lavé los dientes, sí, porque habitualmente no, tengo mal aliento, entonces, ¿puede ser? Yo solo siento olor a pucho igual. Sí, no, 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 yo no fumo, así que no. No, 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 por eso. Ah, los puchos tuyos, ah, claro, el olor a pucho, no, ah. Qué lindo, wow, sí, sí. ¡Hermoso! Claro, es muy difícil ver así, es muy difícil ver así. Pero está facha. Igual estoy facha, pero te digo, el maquillaje tuyo es imponente, otra vez. Lo estás viendo, no lo estabas viendo. No, lo estabas viendo cuando te sacaste, sí, es imponente, impresionante, impresionante. ¿Te da cuenta quién soy? Sí, me doy cuenta. No, no me doy cuenta quién sos. No, no, pero si lo digo voy a spoilear lo que van a hacer, porque es un tributo justamente a quien vos le vas a hacer ese tributo. Querés zafar igual, porque... No, no, yo ya sé quién es, pero cómo no voy a saber. Sí, pero no lo quiero decir. Si yo digo ahora, miren, se parece a... Ah, va a ser algo ahí sobre ella. ¿Entendés? No lo digas. La idea es que se reconozca apenas me ven, porque si no, tuvimos cuatro horas haciendo esto, va el pedo. Bueno, pero yo vi entrar a Lady Gaga acá al estudio, ¿está bien? Ahí está. Está igual. Está Davo también, su coach, ahí como bailarín, ¿no? Y bueno, lo queremos ver bailar hoy a Davo también. Wow, hoy venimos con tú, tío, ¿eh? Venimos con Tully. Wow. No. ¿Qué hacés? La primera vez que estoy tan despechugada igual. Tan despechugada, nunca la había visto. Sí, es tremendo. Y acá los bailarines que bien, bailan bien, ¿están chequeados todo esto? Son así, un esquema. Están jugándose un lugar entre los diez mejores, ¿eh? Ay, la verdad estoy muy nerviosa. Lo del tapado me jugó en contra. Fue en contra de lo del tapado anterior, sí, totalmente. La vi así. No, 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 estaba así. Ahí estaba conociendo los angelitos, yo. Te lo juro. Te vi media mareada. Sí, 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 pero bueno, después dije, todo, lo tengo que dar todo. No, pero me encanta. Me encanta todo el lookete que traés, todo, todo. ¿Esos chicos han venido con vos ahí, todos los que están ahí, no? No, vino mi primo, que está por ahí. ¿Dónde está el primo? ¿Tu novio no va a venir nunca, no? Si lleva a la final. Si llegás a la final, viene Lidkile acá. Lo traigo del expansor, lo traigo. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué no quiere? Es perro verde, no quiere venir. No, está muy ocupado también. Es verdad, es verdad, es verdad. Nosotros también. Es difícil coincidir acá todo entre que a veces se adelantan las cosas, a veces... Es verdad, es verdad. Entonces, es como, es muy difícil. Si llegás a la final, el 21 de enero lo tenemos. Va a venir, sí, sí, sí. Y van a venir muchos amigos también. Los traigo. Perfecto. Ese día que canten ellos directamente. Bueno, señores. Bueno, va a arrancar este tributo a Lady Gaga. Arrancan, atención, los 11 mejores y arranca Tulia Costa, que es de las mejores acá en este certamen. Y siempre lo que prepara es realmente increíble. Vamos a ver este tributo a Lady Gaga con todos los bailarines invitados, con su coach también. No, no, y cómo va a arrancar. Es una cosa impresionante. ¡Preséntase tú misma! ¡Sé tú misma! Cuenta la historia de tres hermanas huérfanas que conforman la banda de pop más exitosa del momento. Su tutorial manager controla sus vidas y las mantiene alejadas del mundo. Ante la oportunidad que se les presenta, las hermanas crean identidades falsas y forman STM, que es una banda que les va a permitir interpretar su música y perseguir sus sueños. No te lo pierdas por Disney+. Escuchá sus canciones en Spotify y seguirlos en Instagram, TikTok y YouTube como arroba STM guión bajo la serie. Señores, se viene. ¡Sé tú misma! Excelente serie. Se viene Tulia Costa. Mirá que arranca para este tributo a la diosa Lady Gaga. La hace Tulia Costa acá con todos sus bailarines, con su coach, con Sandro Leone. ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chichos! ¡Vamos, chichos! ¡Vamos, chichos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Experimenta, señores! ¡Experimenta, producción! ¡Vamos, Tulis! ¡Hermosa, Tulis! ¡Impresionante, por Dios! ¡Aplausos del jurado de Flor, de Moria! ¡Impresionante! ¡No, ya todos! ¡Como el Messi, Messi! ¡Otra vez volviste a ganar, Leo! ¡El premio de vez no podés ser más grande! ¡De bestia! ¡De bestia! ¡Sos un genio, Leo, por Dios! ¡Te mandamos un beso gigante! ¡Señores, lo que acabamos de ver impresionante! ¡Vamos a ver cómo lo vio el jurado! ¡Señores, en la noche que sea o Maxi de la Cruz o el core Quiroga! ¡Señores, vamos a ver la votación del jurado! ¡Presentada por Akai Energy! ¡Akai Energy! ¡Que presenta 100% Fátima! ¡Y es! ¡El nuevo show de Fátima Flores en Mar del Plata del Teatro Roxy! ¡Que ahora se llama Akai Energy LED! ¡No te pierdas a Fátima en su nuevo show! ¡Que está genial, eh! ¡Ahí era el teatro Akai Energy LED! ¡Señores, vamos a ver el puntaje para Tulia Costa! ¡Para Sandro Chicho de Leones, para Davos Frey, para todo su equipo! ¡Votación del señor Ángel de Brito! ¡A ver cómo lo ha visto Ángel, eh! Bueno, quedan muy pocos días del Bailando, ya no son semanas ni ritmos, días, diez programas y en este ritmo, lo aclaro para todos, voy a votar muy bajo y muy alto. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En este caso me gustó. ¡Vamos! ¡Se festeja en el obelisco! Más allá de los detalles, más allá de cualquier tipo de comentario que pueda hacer, me gusta de vos, Tulic, que bailás sin prejuicio. Bailás igual en tus videos, que acá, que en un escenario. Venís con las mismas ganas, con la misma energía, tenés la esencia del Bailando, así que, felicitaciones, me gustó. ¡Señores, siete votos de Ángel! Venimos ahí, eh, pero bueno, siete. ¡Votación! Arranca votando la señora Flor Viña, que estuvo acá en la pista hasta hace un tiempito, nada más. Señores, votación de Flor. No lo puedo creer lo que hicieron, chicos. Estaban absolutamente coordinados, es muy difícil el aire, están todos cansadísimos porque eran secuencias, transecuencias. ¿Cuánto tiempo lo ensayaron? ¿Cuánto fue, Davo? Cuatro o cinco días. Cuatro o cinco días, es nada, Marce. Es como un premio de afuera esto. Era increíble la puesta desde la iluminación, cómo usaron las tarimas. Hay una puesta increíble, Davo, te felicito a todo el equipo. Pero vos, Tuli, tenés 22 años, hiciste a Lady Gaga, que es una artista que le dijeron que no en todos lados, que se opere la nariz, que cambie las letras. Y hoy es una estrella mundial y yo sé que vos tenés tu música. Y empezaste este certamen que todos te habían nominado. Y yo me acerqué, no somos amigas ni nada. Y te dije, después todos te van, no voy a decir lo que dije porque era medio ordinario, pero después todos te van a pedir una foto y vas a estar triunfando con tu música. Así que te felicito por utilizar esto como escuela y romperla y subir el nivel del programa. ¡Señores! ¡Señores, el voto en final son 10! ¡Votos todavía! ¡Señores! ¡17 puntos se acercan a estar entre los 10 mejores del certamen! ¡Presenta el voto de la señora Moria Casán, Misterio en la Cabaña! ¡Obviously! ¡Obviously! Bueno chicos, muy bienvenidos a la pista. ¡Tuli, Sandro y todo el equipo al cual veo el coach Davo! ¡Qué bien maquillados todos! ¡Este es un ejemplo del empoderamiento femenino total! La chica desprejuiciada que la lucha desde chica y llega y llega y llega por su talento. Te felicito. Que no solamente desviriliza al hombre porque el empoderamiento muy femenino muchas veces los desviriliza y dice ¿qué pasó acá? ¿No me van con todo esto? Sino que en tu caso me parece que los empodera también porque el grupo que tenés es fabuloso. ¿Cómo han hecho los chicos perfectos? Porque muchas veces la chica está perfecta y como estamos en últimas instancias en la secuencia se ve, todos eran tan parejos y con tanta fuerza y afirmando todo. Bueno, yo pensé, como estos días estoy viendo mucho los Grammys, ¿Viste? Pensaba que estaba en un Grammy. Me hice un trip sin tomarme un avión, un vuelo de aquellos. Estuvieron excelsos. Vos tenés un ángel desmesurado, ya lo dije que sos otra dimensión, sos primera liga total. ¿Qué pasa, Marcelo? Mire lo que hago. ¡Apá! ¡Se va a parar! ¡Sí, señores! ¡Se para la señora Moria Gallello! ¿Qué va a hacer? ¡Señores, el mundo de Moria! ¡Por eso es fiel! ¡Y con 27! ¡Ya estáis cerquita de estar entre los días mejor del certamen! ¡Vamos! ¡Vamos, Tulis! ¡Señores, felicitaciones! Quiero agradecerle que me abanicó ahí porque yo estaba muriéndome y dijo, yo esta chica muerta arriba del escritorio, no la quiero. Y no la quiso. Mirá, un día, señores, de la señora Moria Kazán, un día de Flor, un 7 de Ángel, excelente puntaje, votación final del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Pantalla, luz, coreografía, el coreógrafo maravilloso. ¡Felicitaciones! ¡Me encanta! Tremendo, ¿eh? Tremendo el coreógrafo. Gracias, gracias. Es la primera vez que piso esta pista, Marcelo. ¡Ah, claro! Sí, siempre fue un sueño para mí. Viví todo este proceso del lado de coreografiar, pero pisar la pista es otra magia, otra energía y lo agradezco mucho esta oportunidad a mi equipo. Me acuerdo cuando en la primera gala Tuli me dijo, Dabo, espero no haberte decepcionado. Gracias. Gracias. Se siente una vibra maravillosa. Gracias. Gracias al jurado por todo el cariño y el respeto a nuestro laburo siempre. Y qué bueno que Chile esté acá. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. De eso se trata. Las pantallas, la coreografía y además Tuli. Me parece que es una nena tan alada. Es una ñomita duende que muta, muta, muta. Todo el tiempo está mutando. Así que mi nota es secreta. El voto secreto, señor, es de las mejores. Es de las mejores. Señoras y señores, 27 puntos para Tuli Acosta y Sandro Chicholini. Este equipazo que armaron, ¿eh? Felicitaciones. Armaste un Dream Team, ¿eh? A mí me gustaría decir una cosita nada más. Perdón, Marcelo, solo un segundito. Quería mandar un saludo a mi papá que está internado ya hace varios días. Hoy le van a dar el alta y al final no pudo ser. Así que nada, le quería mandar un beso y un abrazo grande. Y confiar que ya pronto va a estar en casa con su familia. Perfecto, le mandamos un beso. Bueno, felicitaciones. La rompés. La verdad que es una apuesta increíble para acá todo lo que está haciendo y en tan pocos días. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a los chicos que aceptaron. Gracias a Sandro, que a pesar de las cosas personales, viste, está también muy comprometido con esto. Y realmente transforma sus emociones en algo positivo y le da fuerza. Y la verdad es muy admirable de su parte. Gracias a toda la gente que trabajó también. La gente que trae las cosas en los ensayos, que son tarimas re pesadas y las traen, las mueven de un segundo al otro. Las de vestuario, Ani, Juaco ahí, que me ayudaron a mi equipo, que me acompañan. Gracias a vos, Marcelo. Jamás te voy a dejar de agradecer. Gracias, me encanta que estés acá. Y nada, gracias a la gente otra vez más por seguir viéndonos una noche más. Gracias, gracias, Tuli. Señores, fuerte el aplauso para ellos. Equipazo para abrir este ritmo. Señores, 27 puntos acá si están entre los 10 mejores. Recordemos, vos estás votando. ¿Quién se va? Si se va Maxi de la Cruz o Camilo Negro, y Camilo Negro, baila Maxi al 3002. O si se va en el Cone Quirogue Martina Peña, baila Cone al 3002. Ya sabés, escaneás el código QR que aparece en pantalla, ingresás a bailando.juego.com y seguís las instrucciones, o mandás Baila más el código de la pareja al 3002. Todos los votos tienen costo. Entonces, pareja número uno para votar esta noche, para que se quede Maxi de la Cruz, Camilo Negro. Pareja número dos, baila Maxi, ¿no? El Cone Quirogue Martina Peña, baila Cone al 3002. Señores, se ven la segunda pareja de esta noche, tienen que bailar dos. Esta noche presentado por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Cuando pensás en tus vacaciones, ¿a qué le das prioridad? A ver. Contar con asistencia médica. Descuentos en espectáculo. Sí. Que tu pasaje tenga beneficios. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje. Conseguirlo ingresando en rutaatlántica.com. Al WhatsApp. 11 34 34 5000. O en tu agencia más cercana. Ni lo dudes. Ruta Atlántica. Piense en vos. Sí. Señoras y señores, una revelación en el ritmo, en este ritmo. Se llevó los elogios todo el jurado en el ritmo anterior. Señores, está todo el streaming que no sé si lo apoyan tanto porque solamente mostraron una franela. ¿Cómo que no? Pero bueno. Es la reina del streaming, Marce. Pasa que nos quedamos sin Remera Rosa ya. ¿También ellos fueron acusados de plagiar una coreografía de Laurita Fernández, no? Sí. ¿Coti? Sí. Señoras y señores, vamos a presentar la segunda pareja que va a ser Ritmo Libre. ¿Plagió Ángel una coreografía a Coti Romero? Tenían varias similitudes, el truco del arranque, igual Coti al lado de Laurita es... ¿Coti al lado de Laurita qué es? No, no existe, no existe. Está empezando. Ah, ok, ok. Bueno, señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Shinzo Díaz y a la diosa de corrientes a la señorita Coti Romero. Y me fue mal, pero en este me va... Sí, pero no saquemos la banana, si no fue mal el otro reality con eso, le pegar una banana, trae otra fruta, trae una ananá, un melón, una sandía, qué sé yo. Le pido... ¿Eh? Pero vamos a romper con eso y esto lo vamos a ganar. Hay que pensar así. Pero si la banana no fue como el traste, no voy a decir Mufardi la banana, pero si no, no fue bien. ¿Para qué insistimos con la banana? Sí, igual. Bueno, pero hicimos la seña acá atrás, así como a Messi le fue mal primero en la Copa América y después le ganó el Mundial. Pero no tenía una banana en la mano. No, claro. No, bueno, pero el trofeo. Ah, perfecto, está bien. Ah, ese es el trofeo. Perdón, hay bailarines conocidos acá también, muy bien. ¿A quién lo conoces? ¿Pero a quien bailaba con Millet? Claro, sí, sí. A Gabi Rentería. Por eso, mirá, como están con un look todos diferentes, digo, muy buenos bailarines. Perdón, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? A ver, ¿qué han preparado? Porque acá arrancan, uno no puede no decirlo, arrancan después de un gran baile y una gran puesta de Tulia Costa. Sí, no, obviamente la rompen. Y gracias. Perdón, ¿los del streaming se fueron todos? No, estamos nosotras acá, Marce, quedamos. ¡Coti, Coti, Coti, Coti! Perdón, están en la tribuna. Mirá, Cris, María y Sebi están en la tribuna. ¿Lo ves sincero, Ángel, eso o medio falso eso? No, no. ¿Qué? ¿No lo ves sincero? Tres contra falso, muy actuado, muy actuado. No, no sé, raro, raro. Bueno, ahí está todo para ustedes que decían que no lo apoyaban. No, ahora sí, gracias. Che, igual estoy muy, muy feliz de haber llegado hasta acá. O sea, lo vamos a ganar. Pero para mí esto es una locura. O sea, hace dos años yo estaba en mi casa. En este momento no había luz en mi casa. ¿En serio? Con el calor, los mosquitos y sin luz, porque se cortaba la luz a cada rato. Y estar acá hoy en día con demasiadas luces sí hace calor, eso sí no cambió. Sí, no, es que estamos como en tu casa, salvo que acá tenemos luz. Después calor y mosquitos siguen estando acá adentro también. O sea, es increíble. O sea, estamos como Coti y nada más que acá tenemos luz. Totalmente, pongo dos espirales. Claro, dame luz. Y aparte de eso te trajimos unos brillitos para que vos... A mí, yo no me pongo porque quiero llegar a casa con brillo y después me preguntan ¿Dónde vení con los brillos? No, estuve con Jope, no, raro. No, pero Milete va a estar viendo, va a saber que es foresta, así que... Sí, pero ahí no lo está viendo, entonces no, yo, no, no. ¿Por qué no se le sale? No, no me gusta poner brillitos en la cara, no. A Jope vamos a ponerle un poquito. No, pobre. ¿Y Maca? ¿Cómo le dice a Maca? No, pero a Maca él... Porque Maca, Maca está mirando el programa de Milete en este momento. Maca tiene de baile. Está en un zoom, sí, ya sabe. A ver que Jope... Le queda bien, le queda bien. Señores, le queda bien a Jope. Bueno. Bueno, señores, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un tributo a J-Lo, así que estamos... Muy bien a J-Lo, muy bien. Sí, sí. ¿Le podemos poner al Gurka también? Sí, póngale a quien quiera, al Gurka. ¿Dónde está nuestro camarero? El Gurka está allá. Póngale, vaya a ponerle al Gurka. Bueno, mientras vayan preparando todo, señores, viene el tributo a J-Lo. Atención, se viene Coty Romero, Jitsu Díaz. Vamos a ver, 27 puntos mientras... Ahí él se queda, el Gurka. No lo puedo creer vos. El mansito se queda ahí, pobre. Muy bien. Bueno, señores. Atención, se viene el tributo a J-Lo. 27 puntos metió Tuli Acosta. Para mí es un puntaje excelente, casi que la pone entre las 10 mejores parejas del certamen. Señoras y señores, se viene Jitsu Díaz, Coty Romero. Se viene la segunda pareja con este tributo a J-Lo. Cómo le irá Coty con mucha hinchada acá en la tribuna. Y con Cris, Marian y Sebi ahí. Y la tía Sebi, mirá, encabezando en la tribuna. Esta diva latina de J-Lo. El homenaje a Jennifer López. Música maestro. ¡Vamos! Música maestro. 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 ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Señores! ¡Aplauso de toda la banda! ¡Bravo, Conti! ¡Vamos, Conti! Vamos a ver, porque acá defienden el puntaje prácticamente para saber si zafan o no zafan a este ritmo. Toda la hinchapre impresionante el aliento ahí de la tribuna rosa. Señores, vamos a ver el puntaje en la segunda pareja. Y bailan dos parejas. Y vamos a saber en instante nada más, por favor, imperdible eliminación entre Maxi de la Cruz, Camilo Negro. Seguís mandando vos al 3002 ahí. Entrás a bailando.enjuego.com y ganando el código QR. Y mandás baila más el código. Si querés que sigan Maxi de la Cruz, atención Uruguay, Camilo Negro. Baila Maxi al 3002. Si querés que sigan Connie, Connie Quiruga y Martina Peña, baila Connie al 3002. Señores, votación para Conti Romero. Votación del señor Ángel Debrito. A ver cómo lo ha visto. Hola, chicos. Bienvenidos. Me gustó mucho la coreo. Sol bien desplazada por todo el estudio, la dirección de cámaras. Los bailarines espectaculares. Los cinco. Pero me parece demasiado exigido para Coti hacer J.Low. Y tanto, tanto. Porque J.Low baila como los dioses. Coti todavía no está a esa altura. No me gustó, chicos. ¿Ah, no le gustó? No, no. Señores, el voto de Ángel es un 4. Bueno, o va arriba o va abajo. Señores, no le gustó Ángel. Votación de la señora Flor Viña. Vamos a ver. 10 le puso a la pareja de Tulia. Vamos a ver cómo la vio a Coti. Bueno, a mí me parecieron un equipo excelente, súper coordinado. Es muy difícil lo que hicieron. La apuesta está increíble, Sol. La música también. Me gustaría darte un consejo, como que si fuésemos amigas, Coti. Para mí vos tenés mucha energía. Y tené cuidado, porque me parece que a veces te provocan para quitarte energía. Y si vos ponés energía en lo que no querés, va a crecer eso. Si vos ponés energía en lo que querés, va a crecer eso. Entonces, ponés la energía acá. Yo sé por tu profe de acrobacia, estuve averiguando con tus compañeros, con todos, que te ponés la vara muy alta y que el truco que hiciste ahí te costó un montón. Que te caíste un montón de veces y que te golpeaste y encima estás traumada del truco anterior. Así que si lo querés ganar, no traigas esa banana de porquería. Traete una naná, traete algo y decí, voy a ser la ganadora, porque vos jugás al básquet, al hockey, no eras bailarina. Y para mí, al contrario de lo que dijo Ángel, perdón, sabés un montón, pero para mí, estuviste la altura. Estoy acostumbrado a que me lleven la contra. Cuando no es Pampita, es otro. Yo sueño con pelear con vos, tipo así. Ya lo sé, ya lo sé. Sueño, sueño. ¿Usted también sueña con ella? ¿Usted también sueña con ella? No, yo entre Navarrete, El Zorro y la J. Nunca acabo de ver ella. Ya no sueño más. No está, Navarrete. Para mí, mi consejo es ese. Voy a puntuar esta gala, pero de verdad, concéntrate. Dejá de pelearte con todo el mundo. Concentrate acá, podés ser una artista muy buena. Gracias, gracias. Señores, el voto de la señora Flor Viña. Para ellos es un 8. Señores, 12 puntos hasta acá. Vamos a ver si llegan a los 20 o no. Votación de la señora Moria Kazán en esta segunda pareja. Ya estamos viendo a las parejas finalistas prácticamente del certamen. Bueno, gente, qué buena energía tienen todos. Bienvenidos a la pista. Buena corio, bien secuenciada, bien desplazada, con mucho. Qué largo. Era Benur. Yo me cansaba de verlo. Larga la vio. Pero yo digo, me pareció larguísima. ¿Están durando más los ritmos libres en tiempo? Sí, pueden hacer un poco más larga la corio. ¿Y la de Tully también fue más larga? Sí. ¿Esta cuánto duró? Dos treinta y pico la de Tully. Benur, Benur. Y ustedes dos minutos nomás. O dos diez, poné. Dos diez. Yo cuando empezaron los chicos allá, yo pensé que había terminado y empezaron una trascecuencia que... La, 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 la parte más fuerte. Digo, guau. ¿Cómo tienen que... Vi que Jetsu es un manejador de la... Porque el truco que hizo al comenzar y todo lo que hizo después te viene un momento cambiando el aire fundamental. A los chicos también muy bien. Coti, ¿qué pasa? También pienso que también lo que dijo antes es demasiado exigida. Difícil. Ah, ok, demasiado exigida. Vení después de una Noelia... Después de la anterior que fue Tully. Otra vez viste después de Noelia. También un plato fuerte que hay que olvidarse. Hay que ver que el segundo, después de un primero tan bueno, te deja una vara más alta que la que vos mismo te pones. Me gustó. O sea, yo pensaría que también, aunque hagan ritmos urbanos, a mí me gustaría verla un poco más... Ya sé que esto es difícil y complicado. Un poquito más elevada, que la elongue más a ella. Si hubieras tenido un poco de taco... Apenita, ¿viste como Tully? Que es chiquita, pero igual se pone unas botas con un taco de este... O buscar una zapatilla que tenga más plataformas para que te ayude más. Porque todo lo que hace estirarte, es como no para estirarte, para ser más alta. Estirarte para elongar, para expandirse. La subida al truco muy anticipado y muy feo de ver. Feo de ver. Parecía que un ginecólogo te había dado un cachetazo y te había echado con la donde estaba revisando usted. Me faltó el espéculo que me golpeaba en la cara. Mirá lo que es eso. Ahora vamos a ver cuando abrís las piernas. Te lo pido, por favor. No, muy poco. No, no, no. No le gustó. Muy poco. Y claro, vi el ginecólogo, me impresionó. Dije, Dios mío. No, bueno, esas cosas quedan poco elegantes. Fijarse, chicos, no me gustó demasiado, pero tampoco está mal. Le voy a poner un... No está mal, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. El esfuerzo, el esfuerzo. El voto de la zona, Moria Kazan, es un 7-19 y todo lo que está menos de 20 puede estar complicado. Pero bueno, vamos a ver, 19-27, atacatulia costa, votación final del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Coincido sobre exigido al Divino Botón. Ah, ¿en serio también? Sí. Podés ponerte un bolsego con taquito. Te hace más femenina. No hace falta el bolsego masculino para este tipo de coreografía. Shell Low no se lo pondría nunca, ni en pedo, diría, con ese bolsego. Hubo algunos errores de algunos de los bailarines que también eso me distorsionó. Así que cuando acompañan, tienen que acompañar con la misma energía y no se pueden equivocar. ¿Está? Porque están apoyando a la figura. Me gustó hasta ahí. Me encanta que te hagas el desafío. Pero bueno, ese truco espantoso. Salió mal. Bueno, señores, ahí está el voto secreto. Ahí está el voto secreto. Y visto la repetición también. Bueno, nada más. Son 19 puntos, hay que ver ahora. No, igual estamos recontentos, agradecemos. Perdón, ¿que vuelva quién? ¿Que vuelva Polino? ¡Que vuelva Polino! ¡Que vuelva Polino! ¡Que vuelva Polino! Dale, Pachano. Y bueno. Largón 10. Y bueno. ¿Quién está ahí? Largón 10, Pachano. Ah, mirá. Estamos en vivo desde la tribuna. Impresionante la tribuna. Está el streaming, mirá vos. Sí, sí, sí. Mirá qué chupa media que sos vos. ¿Quiere preguntarle algo, Ángel? Se escucha bien desde acá. No, no, no. Veo que están re enamorados del streaming de Coti. Ok. Gracias. No, quiero agradecer, obviamente, a toda la gente, al jurado, a vos, a toda la gente que está acá, que trabaja. Increíble. Y además de eso, decirles también que vamos a seguir trabajando para que no se note que no soy bailarina porque quiero bailar a full. Y bueno, también agradecerle a los chicos que vinieron a bailar. La rompieron todas. A Solcito y a Freddy que nos dio el truco. Que mi sueño siempre fue ser una cheerleader, una porrista. Y nunca lo pude hacer. Y hoy dije, bueno, este truco me encanta. Parece de porrista. Entonces, siento que yo ya gané. Realmente siento que estoy muy emocionada. Gracias. Vamos, vamos. Me encanta, me encanta que estés acá. Y que te la juegues permanentemente. Me gusta, ¿eh? Más allá. Algunos días uno está mejor, otros días está peor, pero me gusta que te la sigas jugando. Soy una excelente jugadora de este tipo de certámenes también. Lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Sé que es así. Y te juro que es cierto que hace dos años yo estaba en mi casa viendo la tele, viéndote a vos, viendo... O sea, realmente no me puedo imaginar cómo de repente estoy acá y mirar hacia atrás y decir, yo ya gané, loco. Con lo que me está pasando, yo ya gané. De verdad. Gracias, Cotty. Vamos, Cotty. Gracias, Shinsu. Gracias. Señores, bueno, y fuerte el aplauso para estos monstruos bailarines. Gracias, Gaby, a todos los bailarines. Señores, Cotty Romero se va con 19 puntos complicadas. Cotty Romero. Señores, que por favor pasen las dos parejas. Una de estas dos parejas hoy se va, lamentablemente, del certamen. Por un lado tenemos a Maxi de la Cruz. Nuestro querido amigo. Mandamos un beso grande a toda la gente de Tele 12 de Uruguay que está mirando y lo consagran todas las noches al Bailando con el programa más visto de la televisión uruguaya. Y quiero que mucho tiene que ver Maxi también. Y Camila Lonegro. Podés votar, Baila Maxi al 3002. O el Cone Quiroga y Martina Peña, Baila Cone al 3002. Hacés, escarías el código QR, ingresás ahí a bailando.co.com y seguís las instrucciones. O mandás el Baila Más, el código de la pareja participante. ¿Querés decir algo como palabras finales? Ya tienes la oportunidad de decir, porque la gente está votando en este momento. Simplemente gracias. Muy agradecidos por la experiencia hasta aquí. Maravillosa, tremendo, increíble. He aprendido un montón. ¿Ya te despedís? No, pero bueno, por las dudas, qué sé yo. Tengo ganas de decir esto también. Agradecer en serio y feliz, muy feliz. Gracias. Gracias, Maxi. ¿Cone? No, yo, bueno, agradecer a la gente. Vos recién ahí me dijiste, te estás riendo todo. Bueno, eso es lo que genera este certamen. Lo disfrutamos, nos reímos. Tomamos la votación de la mejor forma, porque para nosotros es realmente un sueño estar acá y lo estamos disfrutando muchísimo. Obviamente nos gustaría quedarnos. Nos da un poco de cosa también, porque estábamos luchando con Maxi, que es un tipazo. Nos llevamos re bien. Y bueno, que sea lo que la gente quiera, que nosotros estamos más que felices. Muy bien, señoras y señores. Bueno, acá está entonces planteado o Maxi y la Cruz, Camila, Lo Negro, Magila, Maxi al 3002, o el Connie, Quiroga, Martina, Peña, Baila, Connie al 3002. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa, aquí tenemos la definición. Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock. Gracias, Emergencia, por cuidarnos siempre. Gracias a Sebastián Gallo de Júpiter. Gracias, Joico, por cuidar el pelo. Gracias, Roya, por vestirme. Muchas gracias. Y gracias a los amigos de Speed, el Speed Zero. El Zero Azúcar es espectacular. Es tremendo. Señores, ¿se quedará Maxi? ¿Se quedará el Connie Quiroga? Vamos a verlo. Lo deciden ustedes. Después de la pausa, no te muevas. Ya volvemos. Enseguida seguimos con Bailando 2024. Bailando 2024. Proba el nuevo Flan Danet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión. Disfrutalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso, con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. El asado está listo. Probemos. Asado sin Corega. Es una falta contra tu prótesis dental. Ultra Corega Bugs. Fijación más sellado. Brinda fijación más fuerte. Y bloquea cinco veces más partículas de alimentos. Gol. Si tu boca hablara, te pediría Corega. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra. Para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Cicatrizar es más que cerrar heridas. Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel, el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida, está Bepantol Regeneradora, que ayuda a cicatrizar tu piel. Bepantol. Sanar de adentro hacia afuera. Cazancrem acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en cinco minutos tiene reunión. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Cazancrem para arrancar el día. Cazancrem. Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Cazancrem reducido en lactosa? Próbalo. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio. Rica por naturaleza. ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre. Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar. Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa. Disfrutalos cuando y donde quieras. Queso la Serenísima Clásico. Un clásico de tus mañanas. ¿Qué tomamos? Floral y refrescante. Estoy para una 1888. Eso que querés se llama sidra. 1888 Rosé. Elegí lo que te gusta siempre. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos. Perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo. La perfección hecha yogur. Verano Carrefour. ¡Hasta el lunes! Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de dulce de leche, queso crema y postre lácteos. Además, queso pate gras lucrece a 450 pesos por 100 gramos. Comprá también en carrefour.com.ar Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina. Y para los que no también. Levité. Frescura posta. Cada día yo refuerzo mi alimentación con una primera. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Y no quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso, con Dab, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. El verano está en América. Seguimos con Bailando 2024. Señores, ha llegado el momento de la definición. Estamos en vivo acá con el Bailando 2023-2024. Gracias al escribano Agustín Highland. Acá está la definición. Hoy se va una pareja más. Es el momento de la gran definición entre Maxi de la Cruz Camilo Negro y el Cone Quirogue Martina Peña. La pareja que siga esta noche se va a meter entre las 11 mejores. Lamentablemente, la otra pareja, esto es un certamen donde ya faltan muy pocos días. Quedan 10 programas nada más. Termina el certamen y ahora se acelera todo. El jueves se va otra pareja más. Van a quedar 10. Y después ya el otro martes quedan los 8 mejores. Y hay un duelo el miércoles próximo entre los 8 mejores. Y ahí salen los 4 semifinalistas. Van a estar jueves y viernes compitiendo en las dos semifinales. Y la gran final es el lunes 29 de enero. Por primera vez en la historia un lunes 29 de enero termina este Bailando. ¡Señoras y señores! La pareja que sigue en el certamen sigue con el 57.7% de los votos. La pareja que deja el certamen hoy lo deja con el 42.3% de los votos. Señoras y señores, por decisión de la gente, siguen y se meten entre los 11 mejores del Bailando. La pareja de... ¡El Conequiró de Martina Peña! ¡El Conequiró de Martina Peña! ¡Está entre los 11 mejores del certamen! Gracias. ¡Bien, Maxi! ¡Fuerte el aplauso para el capo de Maxi de la Cruz! ¡Bravo, Maxi! ¡Bien, Cone! ¡Vamos, Maxi, el 1! Para Camilo, te vi un gesto antes de la votación y me voy hoy. No, estaba así, nunca habíamos ido al teléfono y bueno, no sabía, no tengo referencia mucho. Ah, no, pero como te vi el gesto dije, algo sentías. Sí, sentía como que si iba al teléfono iba a estar bravo, iba a estar difícil, iba a estar complicado. Pero bueno, estamos acá, estamos disfrutando. Bueno, yo primero agradecerte porque realmente me parece hermoso que has estado en la pista. La verdad te digo, te admiro tu talento, tu capacidad. Me encanta que toda Argentina pueda conocer aún más todavía lo talentoso que sos como actor, como bailarín, como conductor, todo lo que haces lo haces bien. Y me encanta que hayas podido pisar este escenario y que haya tanta gente en Uruguay, porque acabo de llegar hoy de Uruguay, que es mi otro país. Y le mando un beso gigante. Te esté viendo permanentemente todas las noches a través de Tele2. Totalmente, totalmente. Gracias a toda la gente de Uruguay, por el aguante a toda la gente de Argentina, que es un... Me estás abriendo unas puertas maravillosas para un artista que, si bien hace tiempo estoy haciendo teatro aquí y tuve la suerte de trabajar con grandes, pero esto te abre una puerta increíble. Y bueno, ya con el espectáculo también en Calle Corrientes, es increíble. Gracias a vos por la confianza. A vos, a vos. Y estoy muy contento, estoy feliz. Estoy feliz porque conocí a un grupo hermoso, Barbie, que es el cumpleaños hoy de nuestra coach. Un beso grande, Barbie. Feliz cumple, querida Barbie. Gran coach. Perdón, Barbie. Y Cami, que creo que es un diamante en bruto que... Tremendo. No tiene techo, así que la va a romper y bueno, es una experiencia hermosa. Divino, de verdad. Aprendí mucho con el jurado, aprendí mucho con mis compañeros, aprendí mucho de baile con la coach, con ella también, que me tiene un montón de paciencia y aprendí mucho de televisión, que es lo que me gusta a mí también, al lado tuyo mirándote y yo siempre veo todo, así que aprendí, aprendí por todos lados y eso es lo más lindo. Así que gracias, muy feliz, muy contento y bueno, suerte para los que quedan, suerte. Vamos, Barbie. ¡Bravo! ¡Bravo, Maxi! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, Uruguay! ¡Bravo, Barbie! Señores, fuerte el aplauso para Maxi, Lagros y Camilo Negro y fuerte el aplauso para quienes siguen el certamen, para Martina Peña y el Cone Quiroga. Señores, hasta acá llegamos, ya tenemos los 11 finalistas y hasta acá llegamos con este Banglando 2023-2024 en esta noche del lunes, ya que en vivo a la pantalla de América. Los dejo ahora, sí, con el streaming del Banglando que arranca el tercer tiempo en YouTube con Cris y todo el equipo van a hablar de todo lo que pasó esta noche, disfrutando de las propuestas, cuotas y beneficios exclusivos en staglester.com.ar. ¡Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito! Mañana estamos firmes ahí a las 8 en Lame. ¡Muchísimas gracias, querida Flor Viña! ¡La rompió! Y como jurado, me encanta verte ahí también, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muchísimas gracias, querida Moria Casantiosa! ¡Muchísimas gracias, señor y querido Aníbal Pachano! Y muchas gracias a ustedes por la compañía de todas las noches. Mañana, después de Ángel, estamos nosotros acá con las finales, últimos 10 capítulos de este Banglando 2023-2024 que se pone re contra picante en este final. ¡Vamos, gracias! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Que tengan linda noche! ¡Siguen con Fer Dent acá en la pantalla de América! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Chao! 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 ¡Chao!